Mi nombre es Dona Grazia Nassi. Durante mi vida, elegí una compañía comercial de vapores. Yo elegía el banco de emprendizos más grande de Europa. Nací 500 años antes que establecí un estado glorioso. Nací en Portugal de una familia de conversos. Sí, soy judea. Así que también sé uno o dos cosas de antecimismo y la prescursión cruelas. No tengas espanto, mis queridos hermanos, no tengas espanto. Pero, vuestra justicia ganará como en cada generación y generación. De vuestra maravilla nación, vosotros sois las luces. Ellos están en la oscuridad. Vosotros sois buscadores de paz. Ellos son los que aborrecen y asesinan. Vosotros sois lo que plantees y construyes. Ellos sois los descrustores. Entonces, vosotros celebráis la vida y ellos glorifican la muerte. Sois el pueblo del Dios cuando ellos adoran la muerte. Entonces, vos vine a recordarles las palabras que siempre me encorallaron y me consolaron en mis horas más escuras. Las palabras que dijeron nuestros grandes profetas. Así dijo el Señor, no tengas espanto. En cada lugar que tu piez pisará, a vosotros vos lo digo. En la tierra, en la mar y en el aver. Y lucharán contra ti sin poder, porque yo estoy contigo. Levanta, sacúdate de la tierra. Aquí hay esperanza para el futuro. Y el que bendicho padres y madres, Él retornará a nuestros soldados y a nuestros prisioneros en paz a su frontiera. Amén. 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 Gracias.